Muy buenos días. ¿Qué quiere decir Donald Trump con aquello de que América primero? Cuando se está refiriendo a México, es que las fábricas que antes estaban en los Estados Unidos, como por ejemplo las de automóviles, y se trasladaron a México, pues vuelvan a los Estados Unidos a dar empleo en los Estados Unidos, ya sea a través de un arancel de un 20% en la frontera con México, ya sea modificando el acuerdo de recafta para incluir nuevas reglas de origen, o ya sea por leyes de incentivos fiscales que abaraten el impuesto sobre la renta para las industrias americanas. Bueno, ¿y qué está pensando Donald Trump cuando dice América primero y está pensando en la República Dominicana? Pues el mismo símil, que industrias que estaban en los Estados Unidos, como las textileras, como las de equipo de medicina, y que se trasladaron a la República Dominicana, vuelvan a los Estados Unidos. Con una gran diferencia, que los Estados Unidos tienen un gran déficit comercial con NAFTA y un fuerte superávit con el Derekafta. Pero tenemos que tomar en consideración que si nosotros pedimos a los Estados Unidos, a Trump, renegociar el Derekafta, le estamos abriendo los ojos sobre un tema que él no ha tratado, porque no le da mucha importancia. Y así como América primero en Texas significa exportar más arroz, o Colorado primero, o América primero en Colorado significa exportar más frijoles, si nosotros pedimos una renegociación de ese acuerdo para impedir perjuicio a la agricultura y la agropecuaria dominicana, bien podía ser que hagamos por lana y salir tranquilados, o Trump-quilados. De ahí que lo mejor es no tratar ese tema. Además, la única forma de negociar eso con Estados Unidos sería con la anuencia de los centroamericanos, y ellos no están por eso. Es decir, que Trump se olvide de la República Dominicana en esta etapa de sus primeros años, cuando lo que está insistiendo en América primero y que fábrica que se fueron a Estados Unidos vuelvan allí. Que pasen muy buen día.